Hola, soy Santi, tu biólogo y microbiólogo. Bienvenido a Biología Sin Censura, el canal donde descubrirás la ciencia detrás de la vía. Y hoy hablaremos sobre un tema que nos pone los pelos de punta. Nos hace temblar la voz y hasta las piernas. Mejor dicho, es una verdadera pesadilla. Bienvenido a la sección del canal Ciencia vs Hollywood. Y hoy hablaremos sobre insectos gigantes. ¿Será posible la existencia de insectos realmente gigantes? ¿Qué dice la ciencia respecto a esto? Quédate para descubrirlo. Seguramente no has escuchado con mucha frecuencia acerca de películas como The End o Beginning of the End. A menos que seas un auténtico cinéfilo amante de los animales asesinos. Y la razón por la que digo que seguramente no has escuchado acerca de estas películas es porque son producciones de la tercera edad. Así es, son auténticas viejitas de Hollywood pues tienen más de 70 años desde que fueron lanzadas. La primera de ellas salió en 1954 y nos hablan acerca de hormigas gigantes provenientes del desierto de Nuevo México. Pero no te preocupes, para eso están las Fuerzas Armadas. Ah, ya todo tiene sentido. Tantas balas y tanques no eran para la Guerra Fría. En realidad queríamos acabar con los insectos. En esta película solo hay una solución. Enfrentar a la muerte a estas gigantes mutantes o ser parte del menú. Ya vienen las hormigas, ya vienen, ya vienen. La segunda película, Beginning of the End, vio la luz en 1957 y trata sobre saltamontes gigantes y aterradores contra los cuales el hombre debió emprender una verdadera lucha por sobrevivir. Estos son en definitiva monstruos dignos de la imaginación de la pantalla grande. Pero ya sabemos que los humanos no somos parte del menú de los insectos. O bueno, cuando un mosquito nos pica y se roba vilmente nuestra sangre, ¿no estamos siendo comidos? En fin, lo que quiero que veamos con ayuda de la ciencia es si bajo las condiciones adecuadas podrían existir insectos realmente gigantes. Y para poder entenderlo, ¿por qué no viajamos al pasado? Te propongo que vayamos hasta el Carbonífero, un periodo comprendido aproximadamente entre 358 y 298 millones de años atrás. Y la razón por la que te llevo hasta allá es porque según el registro fósil, en el Carbonífero existieron insectos gigantes. Así que sí, Hollywood no inventó el concepto de los insectos gigantes. Pero no te estoy hablando precisamente de saltamontes y hormigas gigantes radioactivas de más de 3 metros. Veamos de qué se trata. Y hasta el registro fósil del periodo del Carbonífero se han encontrado insectos gigantes pertenecientes a los órdenes Efemeróptera, Diplura, Tizanura, Paleodictióptera, un orden extinto de insectos y Protodonata. Un orden también extinto, pero muy famoso, pues es el orden de las libérulas gigantes. Y es que dentro del registro fósil de insectos gigantes, uno de los ejemplares famosos es Meganeura, una libérula realmente grande. Pues el tamaño de su cuerpo era por lo menos 5 veces mayor al de las libérulas actuales y la envergadura de sus alas era de unos 70 centímetros. Definitivamente, un insecto así de grande es digno de ser llamado un gigante. Pero ¿cómo es posible que existieran insectos de ese tamaño? Hay varias hipótesis. Sin embargo, uno de los factores que se ha visto que pudo haber sido importante fueron los niveles de oxígeno en la atmósfera. En el Carbonífero, la concentración de oxígeno atmosférico era del 35%, mientras que en la actualidad es del 21%. Pero ¿cómo es que el oxígeno pudo haber afectado a un animal para que fuera tan grande? ¿Quieres entenderlo? Ven, ven, yo te digo el secreto. Debes saber que los insectos respiran de una forma diferente a la que lo hacemos los mamíferos, pues su sistema respiratorio se compone por una serie de tubos conocidos como tráqueas, por donde es transportado el oxígeno hacia las diferentes partes del cuerpo. Pero esta forma de respirar implica que los insectos poseen realmente problemas para poderse hacer grandes. Y esto lo han visto estudiando diferentes especies de escarabajos, donde al mirar su anatomía y haciendo predicciones matemáticas, se ha podido calcular qué tan grande podría llegar a ser un animal de estos. Lo que se ha podido ver es que a mayor tamaño corporal, el sistema respiratorio también debe aumentar en tamaño para que el oxígeno pueda ser llevado eficientemente a las diferentes partes del cuerpo. Sin embargo, esto implica una restricción en el tamaño que el insecto podría alcanzar, pues un sistema respiratorio de mayor tamaño comprometería el espacio que se requiere para otros órganos. Pero adivina qué, a mayores concentraciones de oxígeno, el insecto puede obtener toda la cantidad del gas que necesita, sin necesidad de aumentar el tamaño de su sistema respiratorio, aun cuando el tamaño corporal aumente. Es por eso que nuestra amiga meganeura pudo existir. Aunque debo hacer esto contigo, si te dijera que concentraciones altas de oxígeno se relacionan con tamaños corporales gigantes en los insectos, te estaría mintiendo, pues aunque hay algunos ejemplares del carbonífero que son realmente grandes, el registro fósil muestra que la mayoría de insectos de esta época no eran gigantes comparados a los actuales. Asimismo, en experimentos de laboratorio donde se han puesto a crecer insectos en condiciones bajas como altas de oxígeno, no ha podido verse que a mayores concentraciones de oxígeno haya necesariamente un aumento en el tamaño corporal. Esto se ve en algunas especies de insectos, pero no en todas. Incluso en la actualidad existen ejemplares de insectos gigantes, como el escarabajo titanius gigantes, de aproximadamente 16.7 centímetros de largo. Pero si los niveles de oxígeno son menores, entonces ¿qué más puede afectar el tamaño de nuestros pequeños amigos alados de seis patas? Hay varias hipótesis. Una de ellas está relacionada con el esqueleto externo de los insectos llamado exoesqueleto, pues se propone que el exoesqueleto podría traer problemas a nivel espacial, impidiendo por ejemplo que las tráqueas aumenten de tamaño sin comprometer otras estructuras como la musculatura de las patas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los insectos interactúan con el ambiente y con otros organismos, como cualquier ser vivo, es decir, que la ecología del animal también juega un papel importante. Y es que en el registro fósil, esta vez del Cretácico, se ha podido ver que los insectos conservaban tamaños de cuerpo pequeños, a pesar de que los niveles de oxígeno fueran diferentes a los actuales. Esto coincide con la radiación de varios grupos de aves en ese entonces. Se ha propuesto entonces la hipótesis de depredación, en donde los insectos de tamaños corporales pequeños podrían eludir más fácilmente a depredadores grandes como las aves. Y por otra parte, a nivel ecológico, al ser los insectos de menor tamaño, podrían ocupar espacios en el ambiente y aprovechar recursos que animales de mayor tamaño no podrían. Así que Hollywood nos ha contado una verdad a medias, pues aunque pueden existir insectos gigantes, nunca van a llegar a ser los saltamontes y hormigas gigantes comehombres que vemos en la pantalla grande. Y esto es debido a que una serie de factores juegan un papel importante en determinar lo grande que podría llegar a ser un insecto. ¿Y qué te ha parecido este video? ¿Te ha gustado? Si es así, dame un pulgar arriba y no olvides compartirlo para que más personas puedan ver este episodio de Ciencia vs Hollywood y se sientan tal vez un poco aterradas o por el contrario aliviadas, pues saben que nunca serán atacadas por una hormiga mutante. Recuerda que esto es Biología sin Censura. Y si es la primera vez que pasas por aquí, suscríbete en el botón rojo para tener más contenidos de ciencia cada semana. Muchas gracias por verme y nos vemos a la próxima.